¿Hace tiempo que no tenés ganas de tener relaciones con tu pareja? ¿Crees que perdiste todo tipo de deseo sexual y esto te genera problemas en tu relación? Déjame contarte sobre el deseo sexual receptivo. En general, cuando empezamos una relación y estamos dentro de la etapa de enamoramiento, la química del cuerpo hace que tengamos más deseo sexual. Todo es nuevo, vital y excitante, y la líbido nos lleva a querer conectar íntimamente con la pareja. Pero eso no dura para siempre, lo sabemos. Con el paso del tiempo, el deseo baja y deja de ser espontáneo. Con esto quiero decir que es normal que no sientas el mismo nivel de excitación que al principio de la relación, o que ya no te atraiga de la misma forma tu pareja. Un gran porcentaje de personas, sobre todo las mujeres, experimentan el deseo sexual receptivo cuando están en una relación larga. Este tipo de deseo no surge de forma espontánea, sino que necesita un estímulo concreto. Pueden ser caricias, besos, masajes, algo que haga que se active. Si crees que no sentís más deseo sexual o que tu pareja ya no te gusta, te recomiendo que lo hables con él o ella y que prueben con pequeños estímulos que puedan excitarte. Si necesitan ayuda para volver a encender la chispa, las sesiones de terapia de pareja pueden ser una muy buena opción para recuperar tu sexualidad. Consulta el link en la video.